Hola mi gente, pues como pueden ver allí se encuentra un mico arriba de ese palo de coco y acá este lazo para que él se pueda amarrar de aquí lo vamos a jalar de este lazo vean, ahí lo hemos puesto ahorita a cortar unos coquitos para refrescarnos un poco lo que son los riñones hasta arriba el mico de dos patas está amarrando lo que son los cocos dice que quiere que le hiciéramos publicidades entonces acá le estamos haciendo este video porque él se siente a gusto ahí va a botar ya lo que es un gajo de coco como pueden observar ahí está él vean como vienen los cocos para abajo allá está, pues lo conocemos como reyes, verdad saludar reyes pues ahí vienen los cocos acá los vamos a bajar para que siga cortando más acá le vamos a quitar este nudo y le he hecho un nudo, que nombre observen el nudo dice que así lo hacen los mico ya jala para arriba observen botalo acá andamos cortando un poquito, verdad para refrescar un poco lo que son los riñones y por acá lo vamos a seguir grabando él porque quiere salir en youtube dice y entonces por eso lo estamos grabando acá reyes como te sentís arriba el palo bien que feo se lleva palabra pues si vean que mirad de ahí todo el planeta observen ahí se encuentra pues él se llama reyes, verdad y pues como dijo que quería salir en youtube entonces acá lo estamos grabando y ya me dolió la mano tener el brazo así estirado quítelo que me quite el brazo pues si, como ya no lo quieras voy a poner uno nuevo después observen hasta el tronó la calzoneta creo yo se va a romper y véanlo ahí pues acá nomás estamos grabándolo, verdad porque como él dijo que se sentía a gusto que lo estuvieran grabando entonces hay que aguante en el mero cojollo del palo de coco está ahorita él observen al contorno pues acá solo hay puños de palo de coco hasta ni los quieren vean están unos cuantos aventados vean se están pasando ya y por poco y me cae uno en la cabeza hay coco malo dice que es coco malo observen eso calidad de coco para lo que son los riñones ve observen todo el contorno hay solo coco ve y pues vean arriba está él ve cortando lo que son los coco verdad observen puro mico de veramente pero le llaman acá mico amarrando el otro gajo de coco dice que está amarrando el otro gajo de coco de ahí va a amarrar él también para caer de abajo vean de boca se va a ir para pensar que está el lago abajo observen se le puede acercar más porque quizás no lo logran a ver ustedes verdad al fondo es un niño bueno niño digo ya es viejo como 20 años tiene 15 tengo 20 observen veanlo ahí está con todo dándole el palo de coco bueno saben que lo pueden venir a bajar todos están buenos reyes a vos dale y vean ahí va a ser acá vean al fondo es solo puro coco vamos a mostrarles lo que es una mata de caña acá se las voy a mostrar acá están vean y coco acá coco allá vean observen y acá esta es la cañita pues acá están unas matas de chile también observen vean palos de mango vean de clase y allá hay huertas son plátanos lo que hay ahí observen se ve muy bonito acá vean bueno mi gente llegamos hasta acá con este pequeño video agradeciéndoles a todos por su apoyo que nos dan y compartan bueno llegamos hasta acá cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos a la próxima